¡Suscríbete al canal! 25, 700 izquierda hacia el lateral, hacia el izquierdo, izquierda, no atrasas Abajo 2 5 2 11, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 18 Gires con la izquierda, montajes, pasacruzado, centrado Ojo, ciro, atilla a la izquierda, montajes, zarza por cero, encierro y arriba Pasacruzado, ojo, giros con la derecha, montajes, puertas arriba Pasacruzado, ojo, ciro, atilla a la izquierda, montajes, zarza por dentro, cero, por la E, pasacruzado Ojo, ciro, atilla a la derecha, ciro, atilla a la derecha, ciro, atilla a la derecha, ciro, atilla a la derecha Cuidado, giros con la derecha, señores, zarza, cero, doscientos por la E Viaja, hacia la derecha, montajes, puertas arriba, montajes, puertas arriba, montajes, puertas arriba, montajes, puertas arriba, montajes, puertas arriba H fino, izquierda, ciro, detrás arriba, cajas arriba, montajes, viaja, montajes, puertas arriba, montajes, puertas arriba, 10, pasacruzado T时候, centrado, giros, oh, cero, entretaise, montajes, puertas arriba, montajes, puertas arriba, montajes, puertas arriba, montajes, puertas arriba Atax, puertas arriba, a la izquierda,ulsре, estudios principales Rota 6 Siguiente izquierdo, cerro 9 Siguiente izquierdo, rota 6 Tierra Ojos 10, 5, rota 6 Ojos 10, 6, rota 6 Esquieta 4 Giro izquierdo, rota 6 60 Siguiente izquierdo, rota 6 Siguiente izquierdo Giro izquierdo, rota 6 Siguiente izquierdo Rota 6